Con el número uno corre Ricky de Guillermo Carrera de Atalí Barroca La Pampa y el mismo Guillermo Carrera es el largador desde el partidor número cuatro. Laica corre con el número dos y es de Walter y Gaspar Priori de Acebal. Francisco Vicente es el largador desde la gatera número ocho. Con el número tres corre Amiga de Rodolfo y Ustina de Intendente Alvear La Pampa y el Repollo López es el largador desde el partidor número diez. Paturzu corre con el número cuatro, es de Luis Germán y Tuarte de Necochea y Héctor Luis Andino es el largador desde el partidor número uno. El Che corre con el número cinco y es de Eduardo Ferroni de Rosario. Su hijo Eduardo Ferroni es el largador desde el partidor número tres. Con el número seis corre Hidra de Oscar Echeverría de La Carlota y Omar Rosales es el largador del partidor número siete. Con el número siete corre Juan Moreira de Nobizardi y Sabino de Inrivilla y Edgardo Ferroni es el largador desde el partidor número seis. Corre con el número ocho Chango de Negro Felay de Entre Ríos y Iván Felay es el largador del partidor número dos. Y por último Boca Negra de Carlos Ceruti de Rufino es largado por Sergio Araujo de la gatera número doce. Edgardo Ferroni es el que mayores largadas ganadoras tiene en este año y por eso se le otorga este premio. Lo mismo que el señor Omar Rosales también lo hizo en segundo lugar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Laika llega primero a la raya, convirtiéndose en el campeón nacional de 1995. Segundo lo hace Juan Moreira, subcampeón. Tercero, Amiga. Cuarto, Ricky. Quinto, Hidra. Sexto, Paturuzú. Séptimo, Boca Negra. Octavo, El Che. Noveno y último, Chango. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo vi! ¡Encontraron muy juntos! ¡Vené, Francisco! ¡Vené, Francisco! ¡Vené! ¡Vamos, Flomareja! ¡Vamos, Flomareja! ¡Venga nomás! ¡Un aplauso para el cuidador! ¡Aquí de la comisión se trae ganado para el mar! ¿Por qué no miráis? ¿Por qué no me importa? ¡Aquí de la comisión se trae ganado para el mar! ¡Vamos, Flash! ¡Vamos! ¡Vamos, Flash! ¡Vamos, Flash! ¡Vamos, Flash! ¡Aquí arriba a la mesa! ¡Aquí arriba a la mesa! ¡Aquí arriba a la mesa!